Este es el río de Ameca, el río Ameca en Ameca. Aquí estamos cruzándolo y esta carnicería La Lidia existe desde que yo era niño. Y vaya, que ya estoy muy crecidito. Vamos saliendo y aquí a la izquierda podemos ver el templo de Nuestros Cieros de Guadalupe. Quizás los árboles, las copas de los árboles van a obstaculizar un poco la vista, pero vamos a hacer toda la lucha. Ahí está, ahí está. Eso es todo. Pues aquí andamos. Turisteando. Puebleando en Ameca, Jalisco. Venimos de Ameca rumbo a Guadalajara y vamos a dar una vuelta rápida por Huicillos. Huicillos. De este lugar son originarios mis padres y mi apellido. Lo que nos recibe en este lugar es esta imponente alameda de eucaliptos. Es una tradición ancestral que se ha mantenido. Alguna vez una fuerte tormenta derribó varios de estos eucaliptos, pero han sido replantados. Como estos que vemos aquí. Si vemos el grosor de los troncos, sabremos que hay de todas las edades. Antiguos y nuevos. Ok. Son dos kilómetros de esta alameda. Vamos a ver. Estamos arribando a Huicillos. Dice, bienvenidos a Huicillos, tierra de bandas. Es que últimamente ha habido bastante actividad musical aquí. Vamos a ver qué vemos, ¿no? Es un lugar pequeño. Tiene funcionadamente 3,600 habitantes según las últimas estimaciones. Es pequeño. Aquí está la casa de Arturo Macías de las bandas. Aquí vamos a pasar el puente. Cuando yo venía de niño, aquí en vez de puente, de este puente de concreto, antes había puentes de madera de una sola viga. Bueno, el cruzar el puente era para mí un verdadero problema. ¿Aquí por dónde será la circulación? ¿Es para qué? Creo que es para acá. Ok. ¿Recuerda? Creo que va. Doble sentido por doquier. Este es el templo y esta es la parte trasera de la hacienda. Ahí en este lugar, donde está este pequeño, como, ¿cómo se le puede decir? Están esas columnas. Ahí fue asesinado mi abuelo en el año de 1932. Y esta es la hacienda, la ex hacienda, el casco de la ex hacienda. La familia de aquí, dueña de aquí, de este lugar, eran los Terán. Vamos a ver si por aquí encontramos un lugar donde estacionarnos para ver el templo. Vamos a ver. Estamos en Cuisillos. Y estos son un viejo torreón. Con sus ventanitas para defenderse de las agresiones. No queda más que eso. Y acá encontramos la hacienda. El casco de la hacienda. Esta es la hacienda y el kiosco. Yo tengo un recuerdo muy vivo de mi infancia. Cuando yo era niño, venimos una vez al templo, a través de que mis abuelos vivían media cuadra atrás, ahí de donde veníamos, donde inició esta toma. Y al estar por aquí, de aquel lugar, de aquel rincón, salieron unos toros de lidia. Entonces, cuidado, ahí van los toros, ahí van los toros. No, yo me moré de miedo. Me moré de miedo porque los toros de lidia venían por acá, pasaron por aquí, por esta calle. Yo estaba escondido detrás de una de estas palmas. Muerto de miedo. Y pues, y este es el templo de Cuisillos. Este oscuro es el templo. Es un templo muy pequeño, pero muy bonito. Y tiene una leyenda muy peculiar. Se dice que cuando los cristeros arribaron a este lugar, más bien los federales, quisieron derrumbar, que lanzaron a la Biblia, que por más esfuerzo que hicieron, no hubo caballo que la pudieras retombar. Eso es lo que nos dice la leyenda. Muy, muy bonito. Acá está la de Cristina. Ahí estamos. Y aquí nos retiramos del templo de Cuisillos y vemos lo que fue la hacienda. Tal como lo narré al principio, era de la familia Terán. Y aquí consta lo que les había dicho. Familia Terán. Mi abuelo tenía el pomposo cargo de haber sido su caporal de la familia Terán. Y vivir aquí cerca. Es casa media cuadra de la hacienda. Continuamos por aquí. Continuamos por aquí.